Hoy nos enfocaremos en un tema clave, el sello de Dios o la marca de la bestia. El sello de Dios indica nuestra pertenencia a Dios como nuestro Creador y Salvador, y por lo tanto, es un signo de vida y esperanza. La marca de la bestia, por otro lado, indica apostasía y por lo tanto, es un signo de pérdida y muerte. El sello de Dios es un proceso completo que involucra el trabajo del Espíritu Santo, y por otro lado, confirmando que confiamos la Palabra de Verdad. Esto significa que el sello no es una insignia mágica o arbitraria, o un código de barras, o un número de tarjeta de crédito, o una identificación biométrica. Al igual que con la circuncisión o con el bautismo, el sello de Dios es un signo del pacto entre Dios y su pueblo. Este signo refleja un estado interno de santidad y se relaciona con la vida de fe. El signo se ve en los corazones del pueblo de Dios, en la intimidad de sus pensamientos y sentimientos. Habla de su amor por Dios. También se ve en la dinámica de sus acciones, que expresan la autenticidad de sus respuestas a Dios. En esta lección, veremos que es parte de nuestra preparación para las luchas finales que distinguirán entre dos bandos, los justos y los malvados. Unos recibirán el sello de Dios y otros la marca de la bestia. Así que ve por tu Biblia. Y en un momento más regresaré para abordar este tema vital. Lecciones de Vida Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática Comencemos con el versículo que parece resumir todo nuestro tema. Apocalipsis 15, 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos todos tus caminos, Rey de los santos. El cántico de Moisés y del Cordero comienza con las palabras del versículo de memoria de esta semana, el día de hoy. Lo cantan los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Y dice que están de pie sobre el mar de vidrio. Están en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo podemos estar entre ellos? Esa es la gran pregunta. Lo más importante. Una de las señales más reveladoras del verdadero pueblo de Dios en los últimos días es la proclamación del mensaje del tercer ángel que advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Sin embargo, a pesar de ser la advertencia más seria de toda la Biblia, con los años se han sugerido muchas ideas confusas. Y han surgido ideas confusas en cuanto a lo que esta marca representa. Un código de barras en la frente, un número de tarjeta de crédito o alguna identificación biométrica. No deberíamos sorprendernos por la proliferación de ideas confusas en Babilonia. Al fin y al cabo, su nombre significa confusión. Y de ahí vienen todas esas ideas erróneas. Tristemente están siendo introducidas a veces dentro del pueblo de Dios. O peor, el pueblo de Dios ni se interesa por estudiarlas, las pasa por alto. Pero el pueblo remanente de Dios necesita tener una comprensión clara de este tema para proclamar el mensaje del tercer ángel con poder saber lo que significa para proclamarlo. Y hoy trataremos, en este corto tiempo, de comprender mejor cuál es la marca de la bestia y cómo evitarla, pero sobre todo, cómo recibir el sello de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, había dos señales externas que identificaban al verdadero pueblo de Dios. Una de ellas era la circuncisión y la otra el sábado. ¿A quién se le dio esta señal primero? Veamos Génesis 17, 9 al 11. Y aquí está el otro pacto. Éxodo 31, 13 y 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Señal es para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí encontramos que Dios le ordenó a Abraham y a sus descendientes que se circuncidaran como señal del pacto de salvación. Los varones debían circuncidarse al octavo día. Sin embargo, este ritual tenía un significado más profundo, simbolizar la necesidad de circuncisión o renovación del corazón. Es por eso que Pablo escribe, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y pasajes como 1 Corintios 7, Gálatas 5 y 6, muestran que en el Nuevo Testamento la circuncisión es reemplazada por el bautismo, que simboliza la conversión, una nueva creación, la muerte al pecado y una vida nueva. Es por eso que Pablo dice que la circuncisión ya no es importante y que es la fe que obra por el amor y el guardar los mandamientos de Dios lo que realmente importa. Preguntamos ahora cuál era la segunda señal externa que Dios dio para identificar a su pueblo y por qué la dio. Éxodo 31, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señala entre mí vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora mira Ezequiel 20, 12 y 20. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Observa aquí qué interesante, que el sábado es como señal. Esta señal se retrotrae a la creación, mientras que la circuncisión recién comenzó con Abraham. Por eso Jesús dijo, haciendo referencia a Génesis, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Muestra que pertenecemos a Dios por creación, porque los hizo, y por redención, porque nos justifica y nos santifica. Por eso, aunque Pablo dice que la circuncisión ya no es importante, sostiene que guardar los mandamientos de Dios, que incluye el sábado, sigue siendo importante. Veamos la marca de la bestia y la adoración falsa en los siguientes versículos, cómo nos muestran, y veamos cómo es que nos muestra la importancia de evitar esa marca a cualquier precio. Apocalipsis capítulo 13, luego leemos 14. Leeremos varios versículos en este momento. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vemos aquí, amados, que recibir la ira no diluida de Dios, ser castigado por las siete últimas plagas, y finalmente ser arrojados al lago del fuego, ¡qué contraste! Con aquellos que rechazaron la marca de la bestia, y triunfantes entonan alabanzas a Dios y al Cordero sobre el mar de vidrio. Pero, ¿cuál es esta marca que nadie quisiera recibir? Indudablemente, los versículos anteriores la relacionan con la adoración falsa. También, como vimos en una lección anterior, el cuarto poder de la bestia de Daniel 7, en su última fase, que también se la describe como la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Una ley que pensaba cambiar era el sábado, el cuarto mandamiento. Cambió el factor tiempo de la ley de Dios, porque es el único de los mismos mandamientos que menciona el tiempo y señala directamente a Dios como el que hizo los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y que reposó en el séptimo día. Es muy elocuente el hecho de que el mensaje del primer ángel nos remita a este mandamiento. Que el poder de la bestia intentó cambiar y aclara que solo debemos adorar al Señor como Creador. De hecho, de los siete versículos relacionados con la adoración en Apocalipsis 12 al 14, este es el único que se refiere a la verdadera adoración. Los otros seis advierten en contra de la falsa adoración de la bestia y de su imagen. Inmediatamente después que el tercer ángel relata el destino de los que participan en esta adoración falsa, describe a los verdaderos adoradores a Dios. Aquí está el contraste, dos grupos solamente. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, la proclamación de estos tres mensajes separa a toda la humanidad en dos grupos. Los que adoran al Creador al guardar todos sus mandamientos, incluyendo el sábado, y los que adoran a la bestia y a su imagen. Otra vez hago una pausa. ¿Captas tú por qué es importante predicar esto? ¿Serán estos tres mensajes, vuelvo a repetir, que definirán a las personas en dos grupos? Tres mensajes con el último mensaje de amor de Dios hacia la humanidad. La hora del juicio ha llegado, adoran al Creador, Dios va a enderezar las cosas, las cosas van a terminar bien para el pueblo de Dios, hay un salvador, hay un mediador, hay un abogado que nunca perdió un caso. Salgan de la confusión del vino de Babilonia, que es mezcla de la verdad y el error, acepten toda la verdad bíblica. Y por último, cuidado con una marca, reciban el sello de Dios. Trato de imaginarme al padre, al hijo, viendo con atención a su pueblo, si está dando estos mensajes a todo el mundo. Amados, esto es algo más que predicar de profecía, es predicar el último llamado de amor de Dios a la humanidad. Me pregunto, ¿por qué estamos tan hechizados y no estamos predicando estos mensajes? Hechizados con otras cosas para llamar la atención, ¿qué puedo tener de Dios? ¿Cómo Dios me puede bendecir? ¿Tan centrados en nosotros mismos, en lugar de anunciar al mundo que algo grande está por ocurrir? Por lo tanto, Apocalipsis menciona que esta falsa forma de adoración ofrece una alternativa a la adoración al Creador. Reflexiona en la relación que hay entre la adoración y la lealtad. ¿Qué aspectos de la adoración son esenciales para mostrar nuestra lealtad a Dios? ¿Sabes que un sello, al igual que una firma, se utilizan para validar un documento? Si no tiene un sello, pues puede ser cualquier documento falso. Y aún así algunos falsifican aún las firmas. En la antigüedad, era un utensillo que tenía grabados signos, cifras, letras o imágenes, y que se presionaba sobre cera o arcilla blanda para mostrar autenticidad o propiedad. Generalmente estaba en la mano, por eso el anillo era más que un adorno, era el sello, ahí estaba el sello de propiedad, ya que contaba con la autoridad de su dueño. Yo pregunto, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cómo y cuándo se otorga? Apocalipsis 7, 1 al 4 y 14, 1. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré, y aquel cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El sello de Dios, amado y amada, es una señal de pertenencia y protección de Dios hacia su pueblo. Y Pablo describe el sellamiento en relación con la conversión y la recepción del don del Espíritu Santo. Este regalo, al que llama arras o garantía o anticipo, les da a todos los creyentes como un aval de la completa redención y herencia futura que recibirán cuando Jesús venga. El libro de Apocalipsis describe otro sellamiento justo antes de la segunda venida. Este sello final es otorgado, dice, a los 144,000, al momento del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. ¿Ellos llevan el nombre o la firma de Dios escrito en tu frente? Y allí trabaja el Espíritu Santo unido mediante la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos llegan a reflejar el carácter de Dios. Ahora veamos el contraste entre el sello de Dios con la marca de la bestia. ¿Qué diferencias se mencionan entre ellos? Apocalipsis 7, 3, y luego vamos a Apocalipsis 14, 9. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Mira qué interesante, el sello se da a los verdaderos adoradores de Dios mientras que la marca se da a los adoradores de la bestia. El sello se coloca solo en la frente, lo que indica una decisión mental definitiva de adorar a Dios de la manera que Él ordenó y el establecimiento de las verdades grabadas en nuestra mente de tal manera que nunca más se puedan borrar. La marca, mira por otro lado, se coloca en la frente o en la mano. Esto significa que la gente puede adorar a la bestia por una o dos razones, o bien concuerdan con ella y creen que efectivamente están adorando a Dios o no concuerdan con ella pero las aceptan porque temen las graves consecuencias de no avenirse, no poder comprar ni vender y finalmente ser ejecutados. Alguien ha dicho convicción o conveniencia, ¿verdad? Y el año en Juárez lo menciona esto claramente en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, dice así, Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. ¡Qué maravillosa cita! Ahora, como vimos en una lección anterior, el cuarto poder de la bestia de Daniel 7, en su última fase, que también se la describe como la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13, dice, Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y una de las leyes que este poder Roma cambió fue el séptimo día sábado, el cuarto de los diez mandamientos. Se trató de un ataque directo a la soberanía de Dios y refleja la guerra de Satanás, no solamente contra la ley de Dios, sino contra Dios, contra Dios mismo. Y mientras tanto, el mensaje del primer ángel que remite al lector a este mismo mandamiento, que el poder de la bestia intentó cambiar, aclara que sólo debemos adorar al Señor como el Creador. Y a continuación, después de una advertencia sobre el destino de quienes adoren a la bestia y a su imagen, se describe al pueblo fiel de Dios en Apocalipsis 14, 12, y dice así. Si tienes una duda de quién es el pueblo de Dios, aquí está el documento de identidad. Tienen dos características. Aquí está la paciencia de los santos, aguantes en el original, en la traducción correcta, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos características. Dado el contexto inmediato, ¿cómo nos ayuda esta descripción de los fieles de Dios a entender por qué el sábado es tan primordial para los acontecimientos finales? Como hemos visto, los mandamientos de Dios, incluso en el cuarto mandamiento, el sábado, que señala a Dios como Creador y el único que debe ser adorado. No es de extrañar entonces que muchos consideren que la marca de la bestia está directamente ligada a la adoración dominical, un falso día de reposo que no se prescribe en la Biblia, que está en contraposición con la observancia del cuarto mandamiento, que sí está prescrita en la Biblia. ¿Significa eso que los cristianos que adoran a Dios el domingo tienen la marca de la bestia? Ahora, no. Porque según Apocalipsis 13, 15, los que se nieguen a unirse a esta falsa adoración de la bestia serán asesinados. Y finalmente, esto se convertirá en una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, obviamente, estos acontecimientos aún no han llegado a ese punto y la marca de la bestia no se impondrá hasta que se llegue esa prueba final. Por lo tanto, nadie ha recibido la marca de la bestia todavía, ahora. Los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, ¿captas tú por qué es importante predicar acerca de esto? ¿Para que las personas reciban el sello de Dios y no la marca de la bestia? ¿Por qué estos aspectos son esenciales? ¿Y qué significa esto en ser un verdadero cristiano? Amigo, amiga, como hemos visto, el sábado ha sido una señal del verdadero pueblo de Dios a lo largo de toda la historia que comenzó con Adán y Eva y siguió durante la época de Israel. También lo vemos perpetuado en la iglesia del Nuevo Testamento con la costumbre de Jesús y los apóstoles y como una señal distintiva del pueblo de Dios de los últimos días que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es como un hilo de oro que viene del jardín del Edén y se proyecta por la eternidad. ¿Por qué es tan importante el sábado? ¿Y qué significado especial tiene para los cristianos? Vamos a leer este mandamiento directamente a la Escritura. El Centro del Ataque de Satanás Éxodo 28 al 11 Acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu criada ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado se encuentra en el corazón de los diez mandamientos fue dado por el Creador como una señal o sello de autoridad lo identifica por su nombre Jehová tu Dios identifica el reino sobre el cual tiene jurisdicción los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y también identifica el fundamento de su autoridad ¿por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo día y el Nuevo Testamento indica que Jesús es a través de quien Dios hizo todas las cosas es Jesús quien creó nuestro mundo en seis días y descansó el séptimo día amigo Jesús no se contradice por lo tanto es muy significativo que cuando Jesús pendía de la cruz ese viernes de tarde clamara consumado es así como descansó el sábado después de terminar su obra de la creación así también Jesús descansó en la tumba durante el sábado después de terminar su obra sacrificial al morir en nuestro lugar por nuestra redención pero también dirá esa frase una última vez cuando acaba el mal para siempre ya consumado es hecho está por lo tanto por eso y mucho más el sábado recibió una bendición doble primero en la creación y luego en la cruz es por eso que Jesús en el libro de Hebreos al descansar nos dice el libro de Hebreos que al descansar en sábado el cristiano muestra que también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas y nos dice ojalá que entremos en su reposo es el deseo del autor de Hebreos el sábado es un símbolo perfecto del hecho de que no podemos salvarnos a nosotros mismos que de principio a fin es la obra de Cristo que se hace posible mediante la fe si el sábado simboliza reposar de nuestras obras que representa la observancia del domingo y como encaja esto con el carácter esencial de Babilonia finalizo amigo y amiga con estas dos citas inspiradas de mi autora favorita dice tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes no es un sello o una marca que pueda verse sino un asentamiento en la verdad intelectual y espiritualmente de modo que no puedan ser movidos tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo este vendrá de hecho ya ha comenzado los juicios de Dios ya están sobre la tierra para que sepamos lo que se avecina y ahora del libro Conflicto de los Siglos el sábado será la gran prueba de lealtad pues el punto de verdad es el punto de verdad especialmente controvertido cuando la prueba final sea aplicada a los hombres entonces se trazará la línea de demarcación entre quienes sirven a Dios y quienes no le sirven mientras la observancia del falso día de reposo o domingo en obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios la observancia del verdadero día de reposo o sábado en obediencia a la ley de Dios será una evidencia de lealtad al creador mientras una clase de personas al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales recibe la marca de la bestia la otra por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina recibirá el sello de Dios tremenda cita va a ocurrir estemos listos o no va a ocurrir Dios siempre dice la verdad felices de aquellos que aceptan esta verdad la proclaman bienaventurados dice el apocalipsis amigo amiga Dios nos ayude a recibir su sello y hablando de la ley de Dios te imaginas lo que sería tu ciudad donde vives ahora si todos guardasen los 10 mandamientos sería un paraíso que nadie robe nadie mate nadie adultere hasta se acabarían las telenovelas verdad que nadie codicie que todos recitan a la iglesia en el día que el Señor dice acuérdate y tristemente muchos llegan un día tarde a la cita con Dios te imaginas si todos guardasen los 10 mandamientos en tu ciudad sería un paraíso se le acabaría el negocio al diablo porque nos mantiene al margen de la ley para estar en pecado y en el juicio decir son pecadores merecen la muerte para siempre Dios nos ayude a ser fieles recibir su sello acompáñame en oración gracias oh Dios por estas verdades tan claras de tu palabra ayúdanos a profundizar más en estas sagradas verdades para nuestro tiempo y compartirlas con otros en el nombre de Jesús amén amigos amigas todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado nuevamente el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie lecciones de vida invita a otros a sintonizar estos programas transformarte tú mismo en un canal de bendiciones Dios te bendiga y recuerda tú vales mucho para Jesús aunque no lo creas tú vales mucho para Jesús mira el precio que fue pagado por ti Él te ama más de lo que puedes imaginar Dios te bendiga 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 Gracias.